en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor gracias por permitirme contemplar el amanecer de un nuevo día quiero tener la fuerza para comenzar esta jornada dame la capacidad para dirigir mi vida de la mejor manera gracias por tu infinita misericordia has hecho posible que en mí se realice el milagro de la vida gracias porque en medio de mi vida sé que puedo contar contigo en todo tú eres la alegría de mi ser el que llena de tu fidelidad esa verdadera felicidad que nace de la mar de perdonar y de ser solidario con el prójimo bendito seas porque me ayudaste en todo a crecer como humano gracias por la vida que me das gracias por todos los días de alegría por cada adversidad que me enseñó aprendizajes que me acercan a tu lado por cada dolor que me hace más fuerte mi señor a veces me sumejo en la debilidad pues pierdo la sensibilidad cuando me lleno de dudas e incertidumbres que me atormentan sobre el sentido de mi vida te agradezco porque siempre estás ahí para atenderme de tu mano y me sacas de las tinieblas y del abismo me haces recordar que sólo tú eres el motivo de mi existencia y que en ti está puesta mi esperanza en ti está puesta mi fe gracias porque me permite sentir tu luz tu cielo la unión de mí mismo contigo padre toma cada una de las situaciones que tengo grandes o duras confío en que bajo tu guía podría tener la solución padre mío tanto has hecho por mí que no tengo como agradecer a tanta generosidad es por ello por lo que te entrego todo mi ser te entrego todo lo que soy te entrego mi pobre corazón para que sea tuyo también te entrego mis preocupaciones mis tristezas pero sobre todo mis alegrías porque sé que estas vienen de ti hazme santo para ti quiero construir tu reino ofrecer al mundo los frutos de tu presencia quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón quiero seguir sirviendo a mis hermanos y sobre todo quiero estar en tus manos para que me cuides quiero saber compartir dar generosidad porque a la hora de la muerte nada de lo que tengo me lo podré llevar para ese viaje a la vida eterna ayúdeme a ser libre a no atarme a las cosas que no me dejan fluir libremente gracias señor por esta bendición tan grande que me das de comenzar en este nuevo día en tu presencia elijo comenzar con esperanza y optimismo no voy a ceder a los ataques de la tristeza y de las negativas situaciones que puedo tener toma mi corazón de tal manera que en este día pueda vivir según tu voluntad gracias por escucharme por bendecirme y por llenarme de ánimo para seguir luchando gracias por ir delante de mí abriendo caminos para ir recorriendo los espacios que tú quieres para mí confío en la fuerza de tu espíritu santo y te doy gracias porque en este momento estás derramando todo tu amor sobre mí para que pueda seguir adelante el señor nos bendiga en este día en el nombre de tu hijo jesucristo amén te envío mi bendición de hermano deseando que en esta mañana nuestro padre dios te cubra con su manto a ti y a tu familia y que estén bendecidos y protegidos durante todo este tiempo mi nombre es antonio y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias